El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 14 de agosto, la Iglesia recuerda a San Maximiliano Colve. Maximiliano significa el más importante de la familia. Es este uno de los mártires modernos. Murió en la Segunda Guerra Mundial y había sido llevado por los nazis al campo de concentración de Auschwitz. Un día se fugó un preso y la ley de los alemanes era que por cada preso que se fugara del campo de concentración, tenían que morir diez de sus compañeros. De pronto, al oírse un diez, el hombre a quien le correspondió ese número dio un grito y exclamó, Dios mío, yo tengo esposa e hijos. ¿Quién los va a cuidar? En ese momento, el padre de Colve dijo al oficial, Yo me ofrezco para reemplazar al compañero que ha sido señalado para morir de hambre. El oficial le pregunta, ¿por qué? Es que él tiene esposa e hijos. Él lo necesita. En cambio, yo soy soltero y solo. Y nadie me necesita. El oficial duda un momento y enseguida responde, Acepto. Y el prisionero Colve es llevado con sus otros nueve compañeros a morir de hambre en un subterráneo. Aquellos tenebrosos días son de angustia y agonías continuas. El santo sacerdote anima a los demás y reza con ellos poco a poco van muriendo. Al final, después de bastantes días, solamente queda él con vida. Como los guardias necesitan ese local para otros presos que están llegando, le ponen una inyección de cianuro y lo matan. Era el 14 de agosto de 1941. Su familia, de origen polaco, era inmensamente devota a la Santísima Virgen. Cuando era pequeño, tuvo un sueño en el que la Virgen María le ofrecía dos coronas. Si era fiel a la devoción mariana, una corona blanca y otra roja. La blanca era la virtud de la pureza, y la roja el martirio. Tuvo la dicha de recibir ambas coronas. Un domingo, en un sermón, oyó decir al predicador de los padres franciscanos. Iban a abrir un seminario. Le agradó la noticia, y con su hermano se dirigió hacia allá. En 1910, fue aceptado como franciscano. Y en 1915, obtuvo en la Universidad de Roma el doctorado en filosofía. En 1919, el doctorado en teología. En 1918, fue ordenado sacerdote. Maximiliano gastó su vida en tratar de hacer amar y venerar a la Santísima Virgen. En 1927, fundó en Polonia, en la ciudad de la Inmaculada, una gran organización, que tuvo mucho éxito y una admirable expansión. Luego, funda en Japón otra institución semejante, con éxito admirable. El padre de Maximiliano fundó dos periódicos, uno titulado El Caballero de la Inmaculada, y otro El Pequeño Diario. Organizó una imprenta en la ciudad de la Inmaculada, en Polonia. Y después, se trasladó a Japón, y allá fundó una revista católica, que pronto llegó a tener 15.000 ejemplares. Un verdadero milagro en ese país, donde los católicos casi no existían. En la Guerra Mundial, la ciudad de Nagasaki, donde él tenía su imprenta, fue destruida por una bomba atómica. A su imprenta no le sucedió nada malo. Los nazis, durante la guerra, al invadir Polonia, bombardearon la ciudad de la Inmaculada y se llevaron prisioneros al padre Maximiliano, con todos los que colaboraban. Él ya había fundado una radiodifusora, y estaba dirigiendo la revista El Caballero de la Inmaculada, con éxito y notable difusión. Todo se lo destruyó la guerra, pero su martirio le consiguió un puesto glorioso en el cielo. Cuando el santo padre, Pablo VI, lo declaró beato, a esa fiesta asistió el hombre por el cual él había ofrecido el sacrificio de su propia vida. San Juan Pablo II, su paisano, lo declaró santo ante una multitud inmensa de polacos. En este gran santo, sí se cumple lo que dijo Jesús. Si el grano de trigo cae en tierra y muere, produce mucho fruto. Nadie tiene mayor amor que el que ofrece la vida por sus amigos. Quiera Dios que también nosotros seamos capaces de sacrificarnos como Cristo y Maximiliano, por el bien de los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!